Es un compromiso por la transparencia y ellos, todas estas dependencias, señor gobernador, cumplieron con los requisitos que se establecieron para poder garantizarle al ciudadano que vamos a cumplir con este reto tan importante como es el acceso a la información pública. Este compromiso, este programa busca plasmar y dar seguimiento a los compromisos que adquiere cada organismo o dependencia para lograr mejoras sustanciales en los procesos de atención y cumplimiento de la ley de la materia y que las personas que realizan algún trámite o que necesiten un servicio, perciban y encuentren un gobierno honesto, transparente, que informa y rinde cuentas. Por eso les agradezco mucho a todos ustedes su disposición y compromiso por incorporarse de manera decidida a los sistemas de mejora continua en sus procesos de atención. El reto es seguir trabajando en base a los principios de confianza, credibilidad y legalidad que merece la ciudadanía. Por ello, hoy enfrentamos este nuevo reto, pero tenemos el privilegio de servir y servir bien a la sociedad, haciendo de la transparencia y la rendición de cuentas una política efectiva y permanente en todos los órdenes y poderes de gobierno, así como en todos los aspectos de la vida social. Agradezco a todos ustedes nuevamente su presencia, su participación y estoy convencido que debemos mantener esta convocatoria, como nos ha instruido el señor gobernador, el contador público Jorge Herrera Caldera, para promover y difundir los derechos de los ciudadanos, fortaleciendo la cultura de transparencia, donde la información sea un insumo para una mejor toma de decisiones en los ámbitos académico, social y económico, pero buscando siempre elevar la calidad de vida de los duranguenses y los mexicanos con responsabilidad pública y con ciencia cívica.